Un verdadero brujo puede hacer real los amarres o puede hacer amarres reales. Coincido. O puede hacer que funcione. No coincido. ¿Por qué? Porque cuando uno busca un trabajo de amor o vibrar en el amor, nunca va a buscar un amarro porque el amarro no tiene que ver con eso. El amarro tiene que ver con el miedo, con la carencia, con el ego. Ahora, que funcione significa que va a ser una proyección mágica que es real y va a afectar a la otra persona. ¿Y cómo lo va a experimentar la otra persona? Para mí como un ataque psíquico, como un intento de dominación. Si la otra persona está débil, está vulnerable, quizás se da un poco, pero todos tenemos un yo superior que nos va a empezar a bajar información y rechazo hacia la persona que nos hizo el amarro. Por lo tanto, no vas a generar ninguna relación de amor porque no empezás trabajando con el amor, no estás vibrando con el amor, y un brujo real que hace amarre no vibra en el amor. Ahora, el 99% de los brujos de YouTube que hacen amarre no son brujos que tengan poder o fuerza en todo esto, la gente no lo entiende. Si tuvieran poder o fuerza, no harían los videos explicando rituales absolutamente infantiles, sin hacer hincapié en el trabajo interno. Porque hasta el brujo más oscuro que real, te va a hablar de hacer un trabajo interno en vos. No va a ir solo por el lado de que hay que comprar dos velas negras, la foto de la persona prende las dos velas negras durante tres noches con luna llena y se muere la persona. Esos son tonterías. Eso no tiene ninguna proyección, ni siquiera para la maldad. Es otra la preparación, es otro el ritual. Entonces, si fueran reales, el 99% de los brujos que hablan de amarre en YouTube hablarían con una profundidad mayor, no solamente rituales infantiles. Entonces, este es el último video, hecho con todo respeto para Laura Quijano, mi admiración y, por supuesto, un gran canal, un gran canal.